La noche que la Bienal del Flamenco de Sevilla dedicó a la Soleá se convirtió en un auténtico homenaje a la mujer en el flamenco. No era infundado, porque los cantes y el baile por Soleá parecen tocados en la estructura íntima y en su historia por ráfagas decisivas de intuición y actuación femenina. Muchas de las coplas más señaladas por Soleá son cantos puestos en labios de mujer, como las antiguas jarchas mozárabes. Otras veces son declaraciones e incluso insultos. En tres o cuatro versos, toda una historia de amor o de odios. Pero nunca hay lugar para la indiferencia. ¡Ay, que en mi vao! Va a decir a mi flamenca ¡Ay, que tal mamá! ¡A donde vieron! ¡A donde vieron! ¡Ay, tal mal paro! ¡A donde vieron! ¡A que mi me dieron! ¡Ay, que tal mamá! ¡A donde vieron! ¡A donde vieron! ¡A que me dieron! ¡Gracias! 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 Ay, ni cuenta yo me había dado, ay, que yo me había creído que había sido un ensueño, compañera, de la alma, ay, a los pasitos, como está, ay, compañera, de mi alma. Ay, ni cuenta yo me había creído que había sido un ensueño, compañera, de mi alma, ay, que yo me había creído que había sido un ensueño, compañera, de mi alma. Ay, ni cuenta yo me había creído que había sido un ensueño, compañera, de mi alma. Ay, ni cuenta yo me había creído que había sido un ensueño, compañera, de mi alma. que cantaba canteo y con su 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 canteo ¡Vámonos! 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 ¡Venga, ya está! ¡Venga, ya está! ¡Venga, ya está!